Buenos días, comenzamos un nuevo programa en ADC en el aire. En esta ocasión celebramos el día del libro con un recital poético. Los alumnos y alumnas de Primero ESOA hemos estado trabajando la poesía y en concreto el haiku. El haiku es un poema breve de origen japonés. Está formado por una sola estropa de tres versos que no ritman entre sí. Cada uno de nosotros ha escrito dos haikus, uno de tema libre y el otro relacionado con el problema que ocasiona el uso abusivo del plástico en la naturaleza. Los alumnos de Primero ESOA y Primero ESOB formamos parte de un proyecto que se llama SOS Plástico, con el que aprendemos a tomar conciencia sobre el problema medioambiental y participamos en actividades para mejorar nuestro entorno. Por eso nuestras profesoras Nereida y María nos propusieron que uno de los haikus debía expresar los problemas de contaminación de este material derivado del petróleo. Paso a presentar a los compañeros que van a recitar sus haikus. Karen y yo seremos las últimas en hacerlo. Esperamos que sea de su agrado. Adriana, Harina, Camil, Camila, Laura, Ludovica, Rebeca, Samira, Tess, Zaira, Karen y yo, Sandra. Haiku de tema libre. Esta noche la luna estaba conmigo hablando de aquellas lejanas luces. Haiku, naturaleza y plástico. Los animales mueren, el mar llorando y todo por el plástico. Haiku, tema libre. La noche oscura, con estrellas brillando en el cielo, ella está cantando. Haiku, naturaleza y plástico. El planeta muere, el plástico queda. Seremos nosotros. Haiku de tema libre. El mundo limpio. Familias más unidas. Gracias, pandemia. Haiku de naturaleza y plástico. Planeta sucio. Plásticos empeorando. Animales sufriendo. Haiku de tema libre. De nuevo en clase, los amigos estarán. ¡Qué alegría! Haiku de naturaleza y plástico. Los humanos y el plástico dañamos la naturaleza. Los animales mueren. Haiku, tema libre. Ver el horizonte azul con la fuerte luz, con sus amigos volando. Haiku, naturaleza y plástico. Se ve el peligroso plástico con la naturaleza pidiendo ayuda, encerrada en una botella. Haiku, tema libre. Amanecía, con pájaros pidiendo por encima de la tierra. Haiku, naturaleza y plástico. Plásticos en la tierra sobreexplotan las mareas. Lo paramos juntos. Haiku, tema libre. Los pájaros vuelan. Hasta primavera no vuelven. Es invierno. Haiku, naturaleza y plástico. La manta azul, llena de brix y plástico, ahoga nuestro planeta. Hasta aquí el recital poético de Haiku. Gracias por escucharnos. Nos vemos en... Adelce en el aire. La radio digital educativa de IES-ADG. 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 La radio digital educativa de IES-ADG.